Los objetivos de desarrollo sostenible que adoptaron las Naciones Unidas en septiembre de 2015 para el año 2030, que constituyen el marco de la acción internacional y una guía para las transformaciones que cada país del planeta necesita para enfrentar los desafíos que abordamos, están en línea con los objetivos de desarrollo del milenio que abarcan el periodo 2000-2015, pero introducen cambios sumamente profundos e importantes. Los objetivos de desarrollo del milenio eran una concienciación de que el final de la Guerra Fría y la oposición entre los bloques soviético y capitalista no habían puesto término a los problemas, no habían acabado con la historia, como algunos argumentaban, y que la globalización, aunque tenía efectos positivos, por ejemplo en materia de reducción de la pobreza en algunas regiones del mundo, no resolvía todos los problemas y generaba otros nuevos, por lo cual había que relanzar la asistencia oficial para el desarrollo y la cooperación norte-sur. Pero estos objetivos del milenio, en cierto modo, estaban reservados sólo a los países en desarrollo, a los países del sur de la zona intertropical y mediterránea. El programa de los ODS concierne a todo el mundo, todos los países, sea cual sea su nivel de desarrollo actual, deben encontrar su camino, están en camino hacia el desarrollo sostenible, y de hecho lo logran con mayor o menor fortuna. Estos objetivos del desarrollo sostenible son, en última instancia, compromisos entre los diferentes gobiernos que los han firmado, entre intereses, puntos de vista, preocupaciones que son claramente diferentes, incluso en algunos casos opuestas o contradictorias. Se trata de compromisos que han avanzado bastante en comparación a los que había producido una negociación clásica de las Naciones Unidas, y esto por dos razones. Por una parte, la sociedad civil, los actores de todo el mundo social y económico, participaron a este debate. Esto no quedó simplemente en el plano gubernamental. Y además, han tenido el apoyo y han tenido el impulso, al menos parcialmente, a través de los avances científicos y de la investigación. Es decir, por una parte, hemos visto, muchos países, y sobre todo los países del sur, deseaban que, después de la gran crisis económica de 2008, la mayor crisis económica mundial desde la década del 30, que esto no fuera un club limitado de países, los del G7, del G20, los que tuvieran, pues, el monopolio de la negociación y del desarrollo de las soluciones propuestas, por una parte. Y, por otra parte, hubo esta acción conjunta de la ciencia, la investigación y la sociedad civil, y, naturalmente, algunos gobiernos, para concienciar las dificultades a las que se enfrenta nuestro planeta en cuanto a los límites o incluso el agotamiento, en algunos casos, de los recursos naturales fundamentales para la vida de todos los organismos vivientes, no solamente del ser humano, sino también de la humanidad, y las pérdidas cada vez más críticas de la biodiversidad, la perturbación de los principales sistemas ambientales de los que depende la vida, por ejemplo, la concienciación de los efectos potencialmente catastróficos del calentamiento global, es un ejemplo. Todo el ciclo climático, pero también el ciclo del aire, el ciclo del agua, toda una serie de elementos y, naturalmente, también el hecho de que los éxitos logrados en el marco del objetivo del desarrollo del milenio sobre la pobreza no han impedido, paralelamente, un crecimiento sin precedentes en la historia de la humanidad de las desigualdades dentro mismo de los países y la concentración de la riqueza en un estrato muy pequeño de la población mundial. Todas estas preguntas y el contexto en el que surgen los DOE ODS se les explicarán si tienen el valor y la inteligencia de seguir esta primera semana de curso. Y también verán cómo han evolucionado, por una parte, la idea misma de desarrollo sostenible. Al principio, esta idea, que era revolucionaria en su momento, es la del informe Brundtland a finales de los años 80, cuando por primera vez, basándose en el pensamiento y la reflexión que había existido durante mucho tiempo, destacó que el desarrollo no es sólo el desarrollo económico, sino también debe tener un pilar social de mejora del bienestar de toda la población y que debe preservar y resguardar el medio ambiente para mantener las condiciones de un desarrollo sostenible. En este informe seguimos discutiendo las compensaciones o arbitrajes entre estas distintas dimensiones. Hoy en día, los avances que han permitido el logro de los ODM y que deben alimentar cada vez más su implementación, van más allá tratando de reflexionar de forma integrada en torno de las integraciones y relaciones entre el ser humano, su entorno y las dimensiones sociales de las relaciones humanas y naturalmente con el resto de los seres vivientes y la naturaleza en general. Hemos pasado hoy, como lo piden los colegas, por ejemplo, de los países del sur, los de la Universidad de Bengalor, hemos cambiado el enfoque que se llama 3F de finitud, es decir, la constatación de que hay un cierto número de límites planetarios que nos obligan a rever nuestros modelos de desarrollo, de consumo y que debemos inventar otros nuevos que sean mucho más respetuosos de los equilibrios medioambientales y planetarios. Pero la fragilidad también, la complexidad y el progreso mismo de la tecnología también hacen que nuestras sociedades sean más vulnerables. La concentración de la mayor parte de la población en las grandes ciudades, en particular las grandes megalópolis, es un ejemplo típico de esta fragilidad que debe hacernos inventar nuevos métodos de resiliencia y adaptación a esta fragilidad para que no las padezcamos. Y además, fairness, la equidad en inglés, es decir, luchar contra las desigualdades entre países, pero también las desigualdades dentro de los países, dentro de este programa internacional. Esto es lo que hay que ayudar para las transformaciones que los ODS quieren lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!